Hola a todos y todas, hoy os voy a grabar un 24 horas y vamos con el vídeo. Bueno, ¿qué es esto? Voy a estar 24 horas leyendo, no de continuo porque voy a parar a comer, a cenar, a dormir y esas cosas. Ya he hecho 24 horas que acaban ahora, unos 20 minutos y voy a empezar otras 24 horas a grabarlo, a ver cómo funciona. De hecho estoy grabando lo que es esta introducción con la webcam que normalmente grabo, pero el resto lo grabaré seguramente con el móvil. Este tono al final que volveré aquí, así que me veréis que va cambiando el encuadre, que va cambiando la posición. También veréis cómo cambio de ropa porque obviamente no voy a estar todo el día vestida. Habrá momentos en los que me veáis con un pijama y demás, iré viendo un poco cómo cuadra todo. Y bueno, ¿qué tengo pensado leer en estas 24 horas? Que empiezan hoy sábado, día, ¿qué día es hoy? Día 4, empezarán a las 5 y media y acabarán mañana domingo a las 5 y media de la tarde. Y mi intención, os voy a decir lo que quiero leer, no sé si se logrará, es terminar la tanda que estoy leyendo para la semana que viene de la niebla. Que son creo que tres historias, a ver, son tres historias, pero la tanda de la lectura conjunta para la semana que viene es la primera. Te doy por la página 108 y tengo que verme hasta la 213, unas 105 paginitas que creo bien. También quiero leerme alguna historia más de penumbras, de relatos de terror, gustado por Cristina Loren. Solo tengo leído el primero, que son 32 páginas. Y quiero ver si me termino, que sería saltar un poquito tandas. Millenium 6, que es la chica que vivió dos veces, de Davila Gregar, que llevo 418 páginas y me faltarían unas 160 aproximadamente para acabar el libro. De momento serían esas tres y ya si me diera más a más a tiempo, que le voy a adelantar con Crónicas Desesperadas, que es un libro que estoy dejando en digital. Si me acuerdo, os dejaré la portada por aquí. De hecho, siempre hago este texto para acordarme luego cuando edito el vídeo de dejar una portada digital, que lo estoy leyendo con un chico que se llama Franci. No sé si vi mis vídeos, pero les saludo. Y me quedan unas 100 páginas de ahí y lo intentaré leer. Y bueno, pues voy a seguir leyendo. Nos vemos en el próximo clip. Bueno, estoy probando un poquito a ver cómo se ve esto, ya que estoy con el clito 24 horas. Estoy leyendo la niebla, que es con el que voy a empezar. Y bueno, seguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Quedan unas 80 páginas y voy a ver si lo acabo y así habría terminado otro libro en estas 24 horas. Vamos a seguir. Bueno, son las 3 de la tarde que voy a parar ahora para comer y bueno, acabo de decir que me he terminado ya El sirviente de los huesos de hecho me he saltado varias tandas para terminarme este libro que tiene unas 440 páginas aproximadamente a ver, 443 me lo he terminado así que un libro más reído ya sabéis que llevaba 24 horas antes y acabé un par de libros y he terminado otro así que me está funcionando genial es un libro que me ha gustado aunque al principio se hizo un poco bastante lento y bueno, voy a parar ahora con él me quedan todavía un par de horas y media de reto y luego sigo contando Voy a empezar ahora con una tanda un libro que estoy leyendo yo a nivel personal en ninguna lectura conjunta es de La huella del mar de Manuel Líos Amartín sé que lo veis a la vez pero bueno son unas 40 y pico páginas de en cuenta y voy a leerlo ahora bueno, ya he podido leer la tanda que tenéis pendiente de La huella del mar de Manuel Líos Amartín son las 4 y media que ya comí todo y bueno, ahora quería leer una tanda de Milenios 6 para la semana que viene que lleva hasta la página 476 y a ver si me da tiempo en una horita poder leerlo y a ver si me da tiempo en una horita 沒有 que margen 25 Wars y a ver si me da tiempo local no, 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 no. va, no, 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 no tú, no, no, reopen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!